ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas en este barrio se ha implementado nuestra política de bajada de contención del precio de la vivienda incluso podemos decir que hasta bajada del precio de la vivienda porque porque utilizan los métodos que hemos digamos diseñado ya están en el mercado pero bueno es importante es importante tenerlos fijaos este ruido tan simpático que aparece aquí vale este ruido bastante interesante que estamos en las fallas parecido parecido a las fallas es una mascleta bueno tiene un aire de mascleta tiene un aire de mascleta vale esto hace que el barrio sea alegre este contenido esté digamos disfrutando con la algarabía celebrando las fiestas vale y esto ocurrió en la pues para celebrar evidentemente el 12 de octubre vale vale 12 de octubre en el barrio que nuestro barrio modelo 3000 viviendas de sevilla bueno yo creo que se escucha bastante bien entonces qué es qué es esto fijaos tirotea con armas de guerra en las 3000 viviendas ya se hacen ecos los los medios la policía requisa amolición y pistolas también a ver creo que ha habido kalashnikov vale la k-47 famoso a casi 74 depende de los modeos detonaciones gente se desplazaron y han entretenido armas y munición impactos de bala en ventanas de pisos cercanos donde se produjeron los disparos hay que tener más puntería para celebrar este tipo de cosas hay que tener bastante más puntería en ser un poquito prudentes vale casquillos en el barrio hay gente sin informados y de pesado pelando porque no pase nada nada más bueno esperemos vale las llamadas por los disparos pasaron llegaron a la medianoche varios vecinos reportaron ruido no sólo de pistolas sino también armas automáticas y de nada esto no es nada hermano mira hace ambos tiros chan mira la luz ha salido allí en el cuarto ese oye en algunos señal armas como k-47 se escucha como disparan ráfagos de tiros incluso proyectiles al cielo vale y la policía fue allí las imágenes que nos llegan son inadmisibles bien pero sirven para la contención del precio de la vida ahora vamos a ver vamos a ver porque fijaos que está bastante bien vale esto es on-ride españa x aquí es más esto es en la razón ya ha llegado medio un poquito más alto una zona de la capital en la que corren perdidos los autobuses a plena luz del día y de pocas noches tranquilas toda la noche te quedas en tu casa y ya está con esto es un rifle vale eso ya son la k-47 ves la gente ya tiene un conocimiento es importante entonces nos vamos aquí a idealista 3.000 viviendas vale 3.000 viviendas en idealista no sé si hay para alquilar vale esta es el mapa de las que supone que es esto que hay evidencia y está esto aquí están los precios fijaos es que son precios ordenar por baratos esto yo no sé exactamente cesión de remate vale proceso de subasta judicial pendo piso culpado ilegalmente por terceros estos son procedimiento judicial se encuentra culpado ocupado ha sido adquirido a través del procedimiento el cual no ha tomado todavía 37.000 estamos hablando de precios de 500 euros 600 euros el metro cuadrado procedimiento judicial ocupado delincuente segundo piso sin ascensor vale aire acondicionado tal bien bien 50.000 60.000 vale aquí tenemos los precios y la verdad bastante contenidos o sea te puede gustar más te puede gustar menos esto es su eminencia la oliva vale este es el área su eminencia la oliva aquí está esto este es el área de búsqueda su eminencia la oliva y tienes unos precios muy contenidos vale vamos a ponerse en el mapa muy contenidos vale aquí están los precios esto es las 3.000 viviendas imagino que se estererá más lejos y demás pero bueno está muy contenido el precio cerca del 20 villamarín está bien comunicado quiere decir es que es que aquí está Guadalquivir el origen de rocío o sea vamos está en una zona estupenda el Real Club de Gol o sea yo no sé que se quejan entonces ¿qué podemos decir? podemos decir poco vale aquí está aquí está fijaos si está si tiene unos precios fantásticos fantásticos aquí está el resto vale entonces en conclusión han hecho han contenido el precio de la vivienda incluso han bajado vale precios muy moderados ¿tienes un problema? pues nada estamos aquí y tan tranquilo vale pues nada enhorabuena al barrio que con políticas agresivas de contención de precio pues ha logrado unos precios fantásticos de 500 600 700 euros el metro cuadrado a ver poquito más mil tirando muy por lo alto vale entonces con este tipo de políticas conseguimos contención de precios un poquito agresivas pero bueno con el tiempo uno se acostumbra un abrazo y hasta siempre